¿Cómo están? Muy buenas noches, 10 de la noche, bueno, 9.20, estoy en el Hotel Hidalgo, se llama, está muy bonito, aquí en el centro de Oaxaca, una jornada muy intensa, estábamos viendo dónde ponernos porque casi veía bonito el candelabro hacia allá, pero aquí está bien, aquí está bien, me dice Emma que en la habitación, pero yo creo que está mejor aquí, muy intensa jornada, hoy empezamos fuerte porque ayer salimos 8.40 de la noche, bueno, salíamos 8.40 de la noche del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, se empeñan en sabotear el Felipe Ángeles, a las 10 de la noche salimos, estaba yo llegando aquí al hotel a la medianoche, me dormí poco más de la medianoche, muy pesado y hoy a las 6 y media ya íbamos en movimiento, que la primera entrevista fue a las 7.15 de la mañana, venga a menos, saludos desde lejos, doctor Noroña, muchas gracias. Entonces, varias entrevistas de radio por la mañana, luego nos fuimos a la venta de libros, esto es clarísimo, esto es en Oaxaca y todo, no sé por qué pensé en Puebla, dije aquí estamos en Puebla, digo, ¿cómo en Oaxaca? ¿qué dije Puebla? Bueno, ya me estaban comentando en la última entrevista, que todavía es de radio, muy bien la venta de libros, llegó la prensa, toda la prensa del lugar, ahora sí, una buena cobertura, Leónides 15, muchas gracias, platicamos largo con ellos, luego platiqué de un libro, platiqué del mío, platiqué del de Cive Pérez, de Subediencia Civil, que lo tuvimos allá a la venta y del mío, la de La Casa Blanca, Historia de un Compromiso Incumplido, una agüita mineral también, fíjate, Tamara, buenas noches, Oscar Hernández, dice, saludos de California, muchas gracias. Entonces, viene el evento, muy bonito, el de la venta de libros y luego nos fuimos a otra entrevista y luego al mercado, al 20 de noviembre y al Benito Juárez, al Benito Juárez primero y al 20 de noviembre, que es de comida, yo siempre voy ahí a la abuelita, hace mucho que no voy, porque el mercado de la Merced, donde os desayunamos, se come espectacular, espectacular. Entonces, fuerte el calor, está cabrón, fuerte los recorridos, muy cálida la gente, cabronamente cálida. Ayer cenamos unos taquitos ahí, ¿no? Me acuerdo cómo se llama el puesto, Julio Arjona, este, y ahí son una foto, pero hoy, no hombre, de locura, COU 121, es curioso que usted sea la segunda opción para la mayoría de los que votarán por los demás candidatos, ¿qué tal? Estoy disputando, estoy disputando, no lo quieren reconocer. Hoy hay una encuesta de México Elige que le da 31, es una encuesta singular porque dice a Población Abierta le da 31 puntos a Marcelo, 28 Ángeles Cadaz, mi patriota, todo nuestro apoyo, un llamado a todos los paisanos, usted es el único que defiende al pueblo, saludos y Rafa Troquin, muchas gracias por la cooperación. Entonces, le da, México Elige 31 a Marcelo, 28 a Claudia, 18 a mí, creo que 15 a Adán Augusto, a Población Abierta y no me acuerdo cuánto amor real. En el caso de Interno, le da, ¿cuánto le da a Claudia? 28, creo. Le da, está llamando Ramón, pero no lo puedo contestar porque estoy en la videocharla, no sabe por qué es de 6 a 7 regularmente, pero ahora, hoy y mañana se alteró, los demás días voy a insistir de que es 6 a 7, doy la videocharla. Bueno, yo les decía, triple empate, 21 Marcelo, 21.5 creo, 20.8 yo y 20.8 Adán Augusto, rarísimo, y 1% Monreal. Entonces, va a ser a Población Abierta, pero las encuestas van a estar jugando mucho con el asunto, lo que es un hecho es que reconocen que estoy en la pelea. Hay quien quiere sostener que está entre Claudia y Marcelo la definición, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que yo estoy en la disputa, pero ya se verá, apenas es el primer día. Entonces, muy cálidos en el mercado, otra vez volviendo al 20 de noviembre y al Benito Juárez, me regalaron cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de piezas de barro, comida, no, la gente cabronamente, pero miren, por ejemplo, me regalaron esta, Oaxaca, esta figura. Solo les voy a enseñar dos de las cosas que me regalaron, me regalaron un montón de cosas. Y el bastón de mando, vean qué bonito está el bastón de mando, con estos alebrijes, tiene su serpiente acá abajo, es el águila para la serpiente. Está súper, este me lo dieron en el evento ahorita de la asamblea. The King MX, muchas gracias. Es una caja aquí que se mueve toda, está toda tembeleque. Jorge Rivera, hasta la victoria, mi futuro presidente, muchas gracias. Entonces, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy, muy bien, muchas gracias. ¿Chocolate frío, o es caliente? Échamelo, si está tibio, échamelo, no le haces con agua, ¿verdad? Sí. Chocolatito con agua, la mañana, muchas gracias. En la mañana echamos un chocolate ahí en el Mercado de la Merced. No, o sea, no hombre, qué bueno es. Es que Oaxaca, ya traen gastos, es un pancito aquí de, que tenga así de yema o algo para, ¿no? La verdad es que es una fiesta, Oaxaca se come, mire, es el restaurante del hotel, y el chocolatito con agua está, de orgasmo. Está riquísimo. El agua mineral es cielo, o sea, que no es agua mineral, vale madre, pero bueno. Hemos comido espectacular por la gente. Se resolvió finalmente el tema de la salida de la marcha de la fuente de las ocho regiones, porque Claudia y los compañeros que le organizaron el evento no tenían el permiso. Nosotros sí, por escrito y todo, autorizamos a mi persona para hacer la marcha. Y entonces hubo ahí un jaleo, no de Claudia, es el equipo aquí de Oaxaca que se quiso pasar de listo. Se durmieron, se durmieron, el equipo de Benjamín Robles sí se aplicó, y entonces teníamos el permiso y todo. Entonces, que saliéramos juntos, iba a malinterpretar. Ya ven que andan diciendo intrigas. Marc Lucas, millones nos sentimos identificados con su visión. Nos vemos en el Estado de México. Muchas gracias. Entonces, iban a decir que ya había yo declinado y tonterías de King MX, pero defiéndenos de algunos puntos de la Agenda 2030. Desde el presidente, el compañero presidente es López Obrador. Yo aspiro a la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, que hoy estuve insistiendo. No son comités en defensa en Morena, no son comités en defensa del PT, no son comités en defensa del Verde, son comités en defensa de la Cuarta Transformación. Así es que hay que superar sectarismo y la unidad. Clones 0-9, jefecito, usted como Fidel, si sale llega, si llega gana. Y aquí como el cuate aportándole para la causa con mucho entusiasmo, saludos de Guerrero, es que eso le dijo cuando encargaron el Granma para ir a hacer la revolución a Cuba. Decía, si salgo, llego, y si llego, gano. Y así fue. Contra todos los pronósticos, en un yatecito de 20, se subieron casi 100 revolucionarios, llegaron a Cuba zozobrando, mataron a 88, quedaron vivos 12. Y al final, la revolución triunfó. Se dice fácil, pero está cabrón, contra todos los pronósticos, contra todo y contra todos. Entonces, nosotros vamos muy bien. Hoy, las muestras de aprecio de la gente fueron, es un fenómeno el que yo genero. Fueron impresionantes, ahorita para pagar, porque se van los compañeros en un ratito. Impresionantes, la verdad es que me decía Vegetta 4T, mi voto es para Noroña. Me decían, Belcamín, ahorita al final votamos una entrevista más, por eso apenas estoy empezando la videocharla, que si me había engentado o no, me dijeron que saliera por atrás. Por eso salí por atrás. Además, los vehículos estaban atrás. No estaba engentrado nada. Y la gente estaba emocionadísima. Bajamos a tomarnos la foto ahí con ellos, se hizo la pelotera. Muy entregada la gente, muy cálida. Es el evento, no habíamos tenido eventos con el PT aquí en Oaxaca Capital. Y fue un evento fuerte. Un evento bien. No decoroso, bien. Un evento concurrido, un evento con la gente metida. Julio CGR, saludos, ustedes del mero mero. Vendrá a Reynosa, a Tamablipa. Sí, sí voy a ir a Reynosa. Les debo esa visita, hombre. Se tuvo que posponer por el Consejo Nacional de Morena. Voy a ir a Reynosa, voy a ir a Nuevo Laredo. Esa visita la tengo que... Le pedí a Mónica, espero que ya lo haya dicho, si no les va a dar el infarto a los de Las Vegas, que de plano la corramos a la semana en que se va a hacer la encuesta. No me van a salir como estoy haciendo campaña en Las Vegas. Entonces, que voy a ir a reuniones con paisanos y todo, pero ahí no vamos a tener crítica. Y si voy dentro de este proceso, se va a interpretar ataques y me quita cuatro días, cuatro días para estar en dos días de reuniones por los vuelos y los tiempos y tal. Y si alguna duda tuviera, hoy me acabé de convencer porque ayer llegamos, pasé a las doce, me levanté a las seis y anduve en algún momento, bueno, dije, una bobada ahí en la venta de libros. Entonces, sí, sí necesito descansar, sí necesito, en mis tiempos, en el mercado, nos sentamos, yo ya no tenía hambre, o sea, me dieron un agua buenísima de horchata, como las hacen aquí, con melón y nuez y todo, y luego me dieron un yogur. Entonces, este, ¿no tienes pancito así como de yema para...? ¿Puedo tener panquecito? Bueno, pues déjame uno. Entonces, dile a Mónica que si le habla Ramón del PT, ¿no? Porque estoy, estoy aquí en la... Cuando viene a Tornalá, dice Pablo César, no sé. Andrés Loza, compañero, necesitamos más material sobre cómo profundizar en la transformación, sobre cómo se creó una nueva constitución o planteamientos más desarrollados. La información quita el miedo, ayúdennos a ayudarlo. Muchas gracias. Esto ya lo había dicho. Alejandro Pacheco, muchas gracias por la cooperación, que a todo bailarina la... Pan de yema, sí, hombre, chocolate del mayordomo es muy bueno, hombre, el chocolate aquí está buenísimo. Está buenísimo. Me trajeron un panquecito, pan de yema, pero bueno, ya, no pasa nada. Porque más bien quería yo un pancito para... para remojar. Entonces, pues estoy muy contento, porque sí se rifaron los compañeros, la verdad es que Benjamín Robles siempre ahí genera polémica y todo, y hay quien lo critica, pero es muy trabajador, es muy responsable y sacó la tarea. Hoy estuvo muy bien, todos estábamos satisfechos, Maribel, Margarita, García vino, diputados, diputadas, muy contentas, este, Noé Doroteo, Dante Montaño, no, hombre, y bueno, y estoy Ángel y Alonso que nos ayudan, reina, no, no, el equipo de Benjamín se portó espectacular, la gente respondió, el propio Benjamín estaba sorprendido, me decía, oye, hay gente que yo no ubico, llegó del silbido, de que mi hermanito David Villanueva nos andó acompañando todo el día, el que tiene responsabilidades y trabajo, todo el día, solidario, además ayudándome, atento a lo que necesitaba, no, hombre, son un encanto, hombre, son, yo los quiero mucho, el pueblo de Oaxaca, bueno, estaba tan contento que ya me comprometí que si gano la Coordinación Nacional acá voy a celebrar. No se me pongan celosos, Alejandro Pacheco, ya les tengo, este, no se me pongan celosos, vamos a escoger un lugar también emblemático para iniciar, si ganamos la Coordinación Nacional en su momento, los recorridos, vamos a, vamos a privilegiar a todo el país, hombre, yo voy a servir a todo el mundo por igual, pero estoy muy contento de hoy, Juan Aguilar, muchas gracias, hasta la victoria, compañero de aquí, MX Ánimo, gracias, gracias por la, y nada más, esta cooperación de, tiene un nombre rarísimo, Manamana, Patipitipi, ah, es Manamana, Patipitipi, apenas me está quedando claro, señor, este regalo es por lo que ya hizo y merece mucho más, saludos, no hombre, generosísimo, Manamana, Patipitipi, qué bárbaros, qué bárbaros, este, generosísimo, estoy muy contento, muy agradecido, muy motivado, la prensa bien, bien, no estuvieron ahí, intrigan, siguen con lo de piso parejo, que yo ni he reclamado, la verdad, Vuxeline, después de AMLO, Noroña, es el más vivo, muchas gracias, gracias por tu cooperación, entonces vamos muy bien, vamos muy bien, lo de los libros, yo le dije a Mónica, me dijo, no hombre, ojalá, se acabaron, se acabaron, los que trajeron para acá, se acabaron, Raimundo Ortega, ¿verdad? Saludos desde Covina, California, señor de Oaxaca, ojalá gane, pues sí, primero la coordinación nacional, Miguel Zaragoza, a ver, vamos a ver, es que luego no se quieren correrlos, no se quieren correr, a ver, no quieren, en Facebook y YouTube, Noroña, la rompen dos horas, 500 mil vistas, algunos amigos no llegan ni a mil, apoyo con Y, total a Noroña, sí hombre, eso es lo que no checa, no cuadra, el fenómeno que se ve en los medios, pues quien tenga ojos para ver que vea, aquí está, mira, ya se pudo bien, Miguel Zaragoza, el fenómeno que se ve en los medios, no se ve en las encuestas, no les creo, no les creo, porque va muy bien, va muy bien, yo estoy muy contento, el inicio ha sido muy fuerte, ya me lo confesó Benjamín, me dijo, siempre estaba tenso, siempre estaba yo preocupado, de que, pues sí, es natural, Rincón de León, Oroñas Pueblo, con todos desde Juchitán, Oaxaca, y Jorge Pacheco, muchas gracias por tu cooperación, no, estuvo muy bien, subí, creo que subí unas fotos, del meeting, como se veía, bien el evento, bien, 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 la gente, no, muy bien, hombre, sobre todo muy cálida, estaba la gente muy puesta, muy puesta, muy comprometida, pasa gente en autos, Noroña, te apoyamos, hombre, Juan Luna, mi líder, ya que el pan de yema no llega, no llegó, yo le voy a regalar un picón, cuando va a mi tierra, a Meca, no, hombre, hacen un, ahí en la Meca, qué picón, más espectacular, no había comido, a mí me gusta el picón, no había comido un picón como el de Ameca, no tiene, no me acuerdo el nombre de la panadería, no sé qué, qué bruto, me agandalló uno, Evelia, un picón, estaba de orgasmo, cabrón, de altísima calidad, Herma Julián Santiago, qué bueno que anda en mi tierra, futuro presidente, muchas gracias, entonces, estuvimos en contacto, yo les digo, tengo buena comunicación con Claudia, entonces, hoy, ya se resolvió, eso es como mensajes, y, ella, no sé si duerme hoy aquí, ella ya se regresó, estuvo muy pesado, sí fue y regresó, que empezó en un vuelo muy temprano, a Veracruz, de ahí se fue a Tuxtepec, sí pasó a Guelatau, nosotros vamos mañana, hoy se cumplen 156 años, del fusilamiento de Maximiliano, es muy fuerte la efeméride, porque hay que recordar, que los tatarabuelos, el PRI, el PAN y el PRD, se fueron a Europa, con Napoleón III, a decirle, que no nos sabíamos gobernar, y que nos mandaron un príncipe extranjero, nos mandaron a Maximiliano, nada menos que, desconociendo al más grande presidente, que ha tenido la patria, Benito Juárez García, indígena, zapoteco, tengan para que aprendan los racistas, y la verdad es que, muy fuerte, porque, en el siglo XIX, Maximiliano, su imperio, emitió una ley, que a los patriotas, se me olvidó comentarlo, y en la asamblea informativa, que, encontraron con las armas en la mano, defendiendo a la patria, los pasaban a las armas sin juicio, como bandoleros, una cosa muy cabrona, a Maximiliano, por lo menos, se le hizo juicio militar, tuvo derecho a la defensa, a los patriotas, nada, si estaban armados, defendiendo, como bandoleros, los ejecutaban, una cosa terrible, fue muy fuerte, Roberto Ibarra al Daco, allá andan, haciéndole, carantoñas a Maximiliano, pero era un, aventurero, y un usurpador, pagó con su vida, la aventura, y desde entonces, ningún extranjero, quiso nunca más, gobernar nuestra patria, utilizan a sus peleles, como a Salinas, como a, Zedillo, como al cabeza hueca de Fox, como a Calderón, que además usurpó la presidencia, como a Peña, pero ya, un extranjero, nunca más, Alejandro Pacheco, ¿se podría hacer un concurso, con un premio, para el mejor video de TikTok, YouTube, que sea el ganador, el más viral, pues estaría bien, si hay que armar, algunas cosas de esas, porque, la gente le está poniendo, mucha creatividad, mucha creatividad, mucho apoyo, Leticia Medellín, saludos, mi diputado, próximo presidente, lo veremos en San Pablo del Monte, el miércoles, el equipo noroñista de Tlaxcala, presidente, y hay que, el PT, a ver, el PT, pues es un partido, y entonces, ellos están viendo su interés, y luego se cierran, o se ponen, por delante, no se agobien con eso, hombre, no se agobien, es un proceso que va más allá, de todos los partidos, de todos los partidos, y el PT está haciendo su parte, y nos abrió la puerta, además, aunque le arda a Bernabé, el pueblo apoya a Noroña, pues sí, la verdad, la verdad que sí, hoy lo vi, es muy claro, yo, el fenómeno está en sus narices, quien tenga ojos para ver que vea, habrá quien lo niegue, pero va madurando, va muy bien, va tomando un consistente nivel, y si sigue así, les vamos a ganar, yo no, no tengo duda, yo estoy viendo, que nos ganan una servilletita, porque no nos dejaron, la verdad, yo veo las cosas, bien, veo las cosas consistentes, veo, avanzando, al movimiento, Juan, Juan, ¿qué es? A ver, aquí está, Arteaga, no, Ariaga, dice, Juan Ariaga, pensé que era, muy elegante, cada una de papel, pero bueno, este, de quién anda muy cooperador, de quién MX, cuál será su política de seguridad, pues vamos a continuar, con la que venía siendo el compañero presidente, y ya he insistido, que hay que discutir con Estados Unidos, el tema del consumo de drogas, que ellos tienen, para encontrar una manera, de quitarle poder político, económico y militar, al crimen organizado, en fin, pues estoy muy contento, estoy muy contento, mañana salimos temprano, rumbo a Guelatao, allá tenemos una reunión, ya nos hagan daño, bueno, nos hagan daño ya, el equipo de Claudia, se puso la pila, y viniendo, pasaron a Guelatao, nosotros pasamos mañana, Daniel Orea, Gran Noroña, algún medio como Dóriga, y Astillero, no reportaron, no hay nada de lo que hiciste, te tienen miedo, bueno, dígate, López Orega, en términos generales, están dando un trato equilibrado, de los esfuerzos, de cada quien, vieron, bueno, Marcelo está en el debate, propuso, algo que a mí me parece, no quiero calificarlo duro, pero me parece, pues, criticable, que diga que va a crear la secretaria, la cuarta transformación, y que pueda poner a Andrés Chico, pues eso que, hombre, es, es mucha, este, hacerle la barba al compañero presidente, cuente con nosotros para su campaña, Flor HM, muchísimas gracias, por tu generosa cooperación, creo que es la última, porque no, no se corre más, no, no se corre más, que había visto, me pareció ver algo aquí, sí, Daniel Orea, ah, ya lo dije, Noroñas Pueblo, pues sí es, oigan, ahorita que estoy viendo Sabina Escoahuila, qué mal artículo de Sabina Berman, yo salgo solidario con Claudia, por lo del consejo, Andrés Loza, visítenos en la colonia Jalisco de Tonalá, mi padre es un personaje histórico del municipio, que combatió la corrupción como nadie, tenemos una buena historia que agregar de apoyo, tenemos libros para regalarle a Librobús, muchas gracias, pues ya nos tocará andar por allá, ténganos paciencia, entonces, yo fui solidario con Claudia, expliqué lo que pasó, y nos descalifica a todos, y luego dice que yo, Benjamín Torres Flores, me usa de ejemplo, cuando he dicho una crítica, a la izquierda, ¿qué hace López Obrador? Pues yo he dicho muy claro, mis diferendos, hasta me critican por eso, los incondicionales, de que hay que ponerse de tapete, siempre, siempre defendió mi punto de vista, el fuero es un buen ejemplo, querían quitar el fuero, ya hubieran metido a la cárcel al compañero presidente, entonces, es un artículo incorrecto, de Sabina Berman, Agustín García Costa, feleras por el excelente inicio de aquí, para el real ánimo, pues que ella apoya a Claudia, pues está bien que la apoye, pero por qué no se descalifica, hay críticas incorrectas a Claudia, por el exabrupto, con Durazo, pues sí, pero de ahí a estar en el azote, que es mujer, y que la desigualdad, que sí, la desigualdad en la injusticia, pero si el único argumento, para apoyar a Claudia, es que es mujer, pues es un argumento muy endeble, pues es por su valía, por su capacidad, por su preparación, por su experiencia, por su trayectoria, yo omití, cuando dije que no había tenido, sí tuvo el cargo de secretaria del Medio Ambiente, en el gobierno del compañero, del hoy compañero presidente, cuando fue jefe de gobierno, hizo los segundos pisos, se dice fácil, pero fue una obra muy importante, es una obra emblemática del gobierno, del entonces jefe de gobierno López Obrador, entonces sí es una mujer muy capaz, y comprometida, no tiene por qué estar diciendo, que la única virtud que tienen, pues es que es ser mujer, allá vino Mónica, sabotearon la charla, aquí estoy, Eman se fue, ahora sí que se fue al cuarto, porque ya, este, ha estado pesado, ha sido un día muy intenso, y lo que nos falta mañana, el miércoles vamos a Tlaxcala, ya lo dije, el jueves estamos en Puebla, el viernes estamos en Jalapa, todo por tierra, el sábado estamos en Veracruz Puerto, el domingo en Guatzacoalcos, el lunes a Juste, el marzo en Villahermosa, el miércoles en Ciudad del Carmen, el jueves en Campeche, el viernes en Mérida, sábado y domingo, vamos a andar hacia Valladolid, Cancún, Tulum y Chetumal, a lo mejor ahí hacemos una, empezamos a comprimir, porque me empieza a preocupar, que no nos alcancen los días, pues así fue el inicio, pero tenemos que ir ajustando, porque tengo que ir por lo menos, a los 32 estados de la república, no me va a faltar ni uno, también por eso el ajuste, con lo de Las Vegas, Remigio Hernández, en demasiados días, cuatro, la posibilidad de no, de solo fueran tres, tenía que viajar a las 12, llegar a las 5 de la mañana, y ya vi que ando como zombie, no, no me da, no me da mejor, en la semana, después del 27 de agosto, que van a estar haciendo la encuesta, no van a preguntarle a nadie en Las Vegas, de hecho no van a preguntarle a nadie, en todo el territorio de Estados Unidos, a los mexicanos, mexicanas que hay allá, en fin, pues que va muy bien todo, como andamos de tiempo, media hora, eso hoy la hacemos más corta hombre, hoy la hacemos más corta, porque, pues se fue colgando, a ver aquí, por ejemplo, cada quien tiene, está Adán Augusto, yo, pero, aquí está, tres espectáculos, está cabrón, Adán Augusto, trae una campaña, de lana cabrona, en Veracruz, los jubileos de la Federación, CEP, no cuentan un seguro de vida institucional, desde hace más de un año, cómo resolver este problema, a ver, si es un seguro de vida, privado y tal, pues eso, eso no sé, qué acuerdo hayan tenido, el seguro social, ese está, a veces, algunos sindicatos, contrataron seguros privados, esa es otra historia, entonces, ahí sí, ni, ni qué meterse de entrada, hoy, no regresé, una sola llamada, podemos votar aquí, de Estados Unidos, no, para, para lo interno, no, para la, encuesta, no, para la Constitucional, sí, una encuesta con Ciro, sí, es lo que dije al principio, aparece, es lo que dije, está, la encuesta, México elige, que hace un triple empate, de técnico, si es, agente del movimiento, Claudio arriba, no recuerdo con cuánto, Marcelo con 21.5, y luego, yo, con 20.7, es un empate técnico, igual a Dan Augusto, muy raro, pero si esa población abierta, ponen arriba, a Marcelo, 31, 28, Claudia, y yo, 20, o algo así, mi doctor, sería posible, que alguien de su equipo, transmita sus eventos, porque mira a un noticiero, dicen que juntó, solo 50 personas, y como ve que María Luisa Alcalde, ya sí tiene experiencia, aparece puesto, ahí no critican, exacto, yo, creo, ahí está Alejandro Encinas, de su secretario de Gobernación, considero, pues francamente, considero una injusticia, Alejandro, es un compañero, muy capaz, muy trabajador, muy comprometido, pero, pues es el gabinete, el compañero presidente, y él decide, ¿verdad?, es su determinación, a Martínez, muchas gracias, este, pues él sabrá, él sabrá, es un hombre, pues con mucha claridad, ¿verdad?, pero, de repente, hay, Rodrigo Ronza, que hace una, una crítica, de María Luisa Alcalde, o sea, hay gente que pensaba, que había quedado a deber, este, en la Secretaría del Trabajo, pero, es una mujer, este, pues que hizo, una buena diputación, que ha subido, muy rápidamente, ya destaparon, la corrupción de, no, el precio, lo defendió, primero, Oscar Cortés, no destaparon, la corrupción de Marcelo, o sea, ese fue, un expediente abierto, que no le comprobó nada, hasta donde yo entiendo, y el compañero presidente, pues salió, a comentar el tema, pero bueno, tuchis, de MZ, como oaxaqueña, es triste ver, que el evento de Claudia, fue auspiciado por mi Estado, por el gobierno, se veía ser orgánico, y más bien, puro burócrata, la marcha, bueno, pues allá de ellos, y su mala cabeza, Lucio, Juan, muchas gracias, por la generosa cooperación, ya llevamos, ocho, ocho mil pesos, me imagino, porque ahora está en pesos, ¿no? Ah, que sigue, será mi presidencia, la UCALPAN, UCALPAN de Juárez, por cierto, Juana Arriaga, Noroña, venga Sabinas, ya lo comenté, este, no sé si voy, yo les pido su comprensión, porque es muy corto tiempo, son dos meses, y una semana, entonces no va a haber chance, de ir a todos los lugares, como es mi estilo, Manuel Ruiz, buenas, ya tiene tarima en el estado de Querétaro, queremos quitar, la represión del partido que está, son terribles los panistas, los paneaguados ahí, no, no sé qué quiere decir, con ya tiene tarima, en Querétaro, vamos Noroña, vamos muy bien, sí, entonces me dicen que López, oiga, y quién más, no, Julio Hernández López se pasa, o sea, está ahí, bueno, yo subí tarde, las fotografías, las acabo de subir, pero, en la venta de libros, estuvo bien, bien, y el mitin en la noche, estuvo, la asamblea informativa, estuvo muy bien, la verdad, 50, les voy a mandar la foto, para que le cuenten, bueno, ya la subí, el show de Don Peter, ¿qué es eso? ¿qué es eso? el show de Don Peter, ya se me movió, una pregunta, ¿cuántas iniciativas, de ley y subsistema, la información, en la página, de la cámara, quieres investigar, investiga, no puede uno, no se han revisado, o ha actuado las normas, bueno, vamos a, las efemérides, hoy, ¿qué hora es? hoy nos vamos temprano, porque más los trabajadores, de aquí, tienen que irse, un 19 de junio, en 1623, nace en Francia, Blas Pascal, matemático, físico, filósofo, teólogo, católico, y apologista, por toda la creación, de la hoy conocida, calculadora, ¿qué tal? todavía no me acabo, mi chocolatito, ¿qué traes? 1865, muere en Nueva York, Manuel Vicente, Ramón Doblado, partida, Manuel Doblado, fue presidente, general militar, abogado, y diplomático liberal, participó en la guerra de la reforma, en la intervención francesa, y fue presidente, Manuel Doblado, 1867, no dice, pero fue presidente, en el Cerro de las Campanas, un día, como hoy, son fusilados, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón, y Tomás Mejía, decía Miramón, que le quitaran, el estigma, de traidor a la patria, pero fue traidor a la patria, 1600 likes, muy bien, 2016, un día como hoy, hace siete años, en Ochixlán, ya se me cerró, Arturo López, muchas gracias, por tu cooperación, muchas gracias, ya le dejaste perpina, todavía no va, en Ochixlán, Oaxaca, elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federal, era el ejército disfrazado, de la Policía Federal, reprimen brutalmente, a la comunidad, que se encontraba, manifestándose, contra la reforma educativa, de Peña Nieto, ocho personas, fueron asesinadas, masacradas, decenas, fueron víctimas, de distintas violaciones, a sus derechos, una cosa muy fuerte, y, ya le entró aquí, un despertador, alarma, pues, hoy, siete años, de la masacre, en Ochixlán, grave, el asunto, ya, ya leí todas, muchas gracias, en defensa de educación pública, la que gratuita, fui a hacer un reportaje, en su momento, con ese de P Noticias, ahí en Ochixlán, que, además, el cabrón de Lore, trabajaba en Televisa, y decía que no había comida, que había, que ya era como Venezuela, desabasto, Oscar Hernández, gracias por la charla, diputado, que descanse, que bienvenido lo tiene, agarré un segundo aire, andaba más, este, en la mañana, andaba medio apeñado, y en la tarde, me costó la ida, a la marcha, este, me costó, pero ya estando ahí, estaba muy, la gente muy, Alejandro Pacheco, debe invitar a sus videocharlas, cuando lo entrevisten, y agregue que también es youtuber, tal vez eso pueda ser beneficioso, para su campaña, pues sí, pues es cierto, esperamos en las Margaritas Chiapas, si estuvo bien el día de hoy, muy bien, Diego ML, no lo había podido ver en vivo, pero he estado muy pendiente, ya estoy listo con mi familia, para ir a verlo el viernes, sin duda ustedes el bueno, si íbamos a andar en Jalapa, ya este, ya lo dije, no lo sé, no lo sé, no lo sé, es el favorito, bueno, fíjense que, hoy pensé en una, en una falta de ortografía, que dice otra cosa, si escribes una u otra, bueno, hay un montón, hay un montón, saben de las pocas palabras, que se escribe de todas las maneras, que casi es imposible equivocarse, ceviche, yo lo conocía con C, V, se escribe con C, B grande, con S, B grande, con S, B chica, de todas las maneras, es correcto, ceviche, de todas las maneras, es casi imposible, tener mala ortografía, para escribir ceviche, aquí vamos a seguir, hombro a hombro, en toda la campaña, aquí estamos, los comunes, porque en Oroñas, pueblo, ay, hoy sacaron una, consigna, bien chingona, aquí en Oaxaca, llevan una cartulina, ni chango, ni león, no Oroñas el chingón, ande cabrón, no, ahora si, se volaron la barda, es que estuvieron, de un generoso, de un amoroso, de un creativo, de un entregado, que dice aquí, pues yo los ceviches, los preparo con mucho amor y antojo, eso, aromba rasa, no, voy a decir algo, porque, es genial, el rap, está buenísimo, pues claro que yo, si yo lo compartí, como que si ya lo escuché, Emma lo encontró, está buenísimo, Carlos Sepúlveda, muchas gracias por la cooperación, no quiero que se me pongan celosos, se leen que es un gran músico, gran músico, hizo una canción muy bonita, me han estado mandando corridos y todo, pero el rap, está muy logrado, porque está muy politizado, Miguel Sánchez, Esteban Norueña, no he pensado en hacer, detrás de cámara de su día a día, saludos desde Mexicali, pues sí, pero, exacto, ando en la locura, cabrón, si hoy, hoy no hubo chance de nada, no regresé una pinche llamada, hoy, hoy nada, porque además no hubo traslados carreteras, una llamada no regresé hoy, andaba, este, hoy, es que fueron, cuatro o cinco entrevistas de radio en la mañana, cuatro o cinco, que iban a cuatro, que iban a ser 15 minutos, y se fueron largas todas, luego, fui a desayunar, vine aquí al hotel a hacer una escala, me fui a lo del libro, luego otra entrevista, luego los dos mercados, se hacía un calorón, la gente súper cálida, y este, ya, ya le dimos, ya le damos ahí la, buena propina, porque compañeros, ¿cuánto fue de? 150, ahí está, ah, bueno, sí, échale otro, otro, otro billetito ahí, mire, aquí tengo, creo, perdón, ya que están enterándose, échale, por lo más otros, igual, aquí están enterándose, que estamos con un ojo al gato, y otro al vagabato, Carlos Sepúlveda, video proyección, todas las plazas principales, como la encuesta callejera, que hables por celular, proyector, contacto, Horacio, porque usted anda full, cierto, 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 no, ya presidente, pues nos vemos, nos vemos mañana, felicidades de Cancún, muchas gracias, por allá vamos a andar, no, no esta semana, está la otra, vamos a ver, en teoría, el miércoles, este, pasado mañana en 8, me entregan el Noroña Bus, alguien me está diciendo hoy un cambio de nombre, pero nunca entendí, de qué se trataba, buenas noches, Noroñas Pueblo, me pidió Julio Oztiller, una entrevista para mañana, pero justo vamos a andar, en la zona de la sierra, rumbo a Tuxtepec, que es ahora, porque tenemos la reunión en la mañana, en Guelatao, y luego ya vamos para allá, para Tuxtepec, que me dicen que está haciendo un calor, lo que sigue de fuerte, lo que sigue, si aquí estuvimos batallando, este, ya casi 2 mil likes, los likes muy bien, pues muchas gracias, ahí voy a tener que investigar, qué importancia tienen los likes, oye Gerard, ya viste que, Santiago, Krill, está haciendo, está haciendo campaña, junto a la cabeza, pues sí, pues sí es su compañera, la Kenia López, pues es, andan queriendo, ya les preocupó, la señora María Carmen Tellez, qué locura, que les pueda ganar la candidatura, qué locura, si anda la derecha de mal, en fin, senadores con S, fíjense, por ejemplo, senador del cargo, representación popular, es con S, senador con C, es que cena, como yo, que cené ahorita, mi chocolatito con agua, Iván Ventura, Tabasco, fecha y hora, para cambiar mi descanso, de trabajo, e ir a verlo, donde veo su agenda, en Tabasco, estamos con usted, todavía no está, se va construyendo la agenda, pero me toca el próximo, martes, en Villahermosa, próximo martes, tenemos que hablar, por cierto, con Sevilla, el martes, que vamos a estar en Tabasco, de mañana en ocho, para estar allá, en su programa, bueno, pues nos vemos, vamos a aspirar, qué dice aquí, Raúl Durón, muchas gracias por la cooperación, ya llegó a 9 mil 400 pesos, hoy por alguna razón, lo puso en pesos, que está bien, vamos, la unidad, en eso hoy cuentan conmigo, por el país, en eso cuentan, expongan sus ideas, en eso cuentan conmigo, hoy los periodistas, seguían con el piso parejo, y tal, yo en eso, ni me duelo, ni me duelo, me queda claro, que están apoyando, a una aspiración, con los aparatos, de los gobiernos, de los estados, por más acuerdo que hay, yo creo que eso va a salir contraproducente, yo creo que eso va a salir contraproducente, no hay sanción, es el pueblo el que está observando, y el pueblo está observando en serio, yo creo, que no quieren, valorarlo, entenderlo, que están equivocando, pero, de todos modos, lo que es un hecho, es que el proceso va, generando, mucha fuerza, y mucha presencia, al movimiento, nos despedimos, miren con él, la figura que me regalaron, está medio ojona, le hicieron los ojos, de Mario Delgado, cabrón, está un poco ojón, hay ojón, y este, y el bastón de mando, el bastón de mando, pues ya nos fuimos a 46 minutos, queriendo y no, Yair Hernández, compañero, cómo evitar que hay una posible perversión, de un congreso constituyente, eligiendo bien, a los constituyentes, miren, aquí está, y ahí está la serpiente abajo, del águila, es un como alebrije, pues, con politización, de la gente, y eligiendo bien, y teniendo liderazgos, muy fuertes, en el constituyente, que orienten a la asamblea, cuatro o cinco legisladores, fueron los claves, en el constituyente, el 17, en el caso de 1857, como dice, como se dice, era una playa, de grandes liberales, grandes, Monsiano Arrera presidió, estaba el negromante, estaba este, este, Zarco, que además hizo el diario debates, periodista, los castros eran, militares, periodistas, polemistas, este, escritores, una, una cosa, impresionante, grandes, grandes seres humanos, nos vemos, nos vemos mañana, Arturo López, mañana igual, en la noche, no sé a qué hora, porque se cargaron, la, charla por la asamblea, les digo, ahorita, todavía fue una, entrevista en la noche, pero, este, déjenles cuento, una anécdota para Emma, al fin que no está Emma, tenemos Alexa, yo no había tratado nunca con Alexa, y entonces aquella, Alexa, dame un masaje, y le dice a Alexa, sí, claro, y luego saco la basura, para que vean que la inteligencia artificial, tiene sentido del humor, nos vemos, nos vemos mañana, que descansen, muchísimas gracias, por sus cooperaciones, llegaron casi a 10 mil pesos, 9 mil 700, Facebook, Lea Romero, AMLO, querido presidente, no, el siguiente, eso, luego, luego se ve que tú vas a ser el chingón, vas a ser, no a hacer, que es de, de hacer cosas, sino a, ser, a mí luego me lo cambia, pongo a ser, a ser, y pone a ser, de hecho, ándale, creo que era esa, no es lo, el cretino de Fox, hecho, de hacer, que es un verbo irregular, es con H, hecho, de echar, es sin H, y el tarado, echemos con H, es un bruto, Vicente Fox, fue presidente, Enrique Pedraza, Ani Moroñas, pueblo, lo espero, en donde, o que la llegue, en Mérida, por allá voy a andar, por allá voy a andar el, qué día, hasta la otra semana, creo que viernes, nos vemos, nos vemos, abrazo, 49 minutos, pues casi nos echamos la hora, 9,900, me dan ganas de esperarme, a 100 pesos, para llegar a los 10 mil, turun, 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 saludos, cuida tu billete, muchas gracias, por tu generosa cooperación, o 100 pesos, para llegar a 10 mil, es que el ceviche, quien sabe, están entrando un montón, de mensajes, cabrón, el Noroña Bus, llega a Cancún, sí, a Cancún, ya llega el Noroña Bus, porque el Noroña Bus, va a estar, cuida tu billete, se repitió, Noroña Bus, nos lo entregan, el próximo miércoles, a ver, que estaría ya, en Ciudad del Carmen, ya pasó, pasamos de los 10 mil, Jesús Morones, te agradezco, muchas gracias, ahora sí, abrazo, nos vemos ya, faltan 10 minutos, pues ya nos los echamos, muchas gracias, abrazote, vamos a ver, cuándo se entraron, 13 mil 470, no estuvo mal, ¡Gracias!